Oye, en un hogar común y corriente, un matrimonio, están en lo mejor comiendo, se miran, ya se en a ir a acostar, tenían algo pensado, la miraba, la hacía así, se quedan comiendo, la hacía así, la señora hacía... Ya iba bien, por debajo de la mesa el hueón le hacía así, con la patita, ahí, ahí le hacía así, ya está, pero a tenor de arder, listo, ya, cuando el hueón le hacía así, tocan el timbre, hueón, para ir a acostarse así, y soy el timbre, eso es su madre, ese hueón, no tengo invitado, ¿qué mierda es, hueón? Anda a venir, puta, se bajó toda la parte, toda el alivio, no, todo, hueón, para la puerta, compadre, por la puta madre, qué bueno, mentira, que es hasta el hueón, no verlo al hueón a esa hora, hueón, y caliente todavía, puta, compadre, le dice, está lloviendo, treno, relámpago, cuanta cagada acá afuera, le dice yo, puta, me queda lejos, tú sabés que llovió lejos, puta, lo único que quiero pedirte, hueón, que, puta, si me puedo quedar aquí, hueón, se miran con la vieja y, hola, hueón, el compadrito, claro, y el hueón, mi amor, pero, puta, toma, siento que quería un café, hueón, vieja, prepárate un café, Allá la deja más chorea que la cresta de la anduca, le dice, guacho, hueón, de café, así, hueón, le dirá el agua helada, hueón, hueón, si quiere azúcar, si quiere endulzante, si quiere tal hueón, hueón, es pedia, le metió todo el agua, hueón, se lo manda en una palangada, la hueón, que es grande, hueón, puta, la hueón, todo choreado, hueón, le dice, puta, mi amor, le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? hay una cama, hay una cama, y tú lo sabes, hueón, está todo desordenado, hueón, hay una cama, estamos de cambio, ¿dónde vas a dormir, hueón? Ay, hueón, además, tu compadre, lo más pituco que hay, se le dice, ¿qué vas a dormir? es linda, así que no, sirve sin el sillón, ni cagando, hueón, en la silla de playa, la otra vez, no quise ni estar el hueón, no, no, ni cagando, así que el hueón me dice, pero, mi amor, ¿cómo lo voy a dejar así? Sí, es mi compadre, lo único que tengo, además, hueón, de confianza, hueón, confianza, hueón, ¿cómo es la hueón? Tú te unamos los tres, hueón, los tres, vos soy hueón, no te acigues, hueón, pero, pero, mi amor, si es mi compadre, ¿cómo lo voy a dejar de lado? Puta, llegan a darle la choca de café al hueón, le dice, compadre, no hay ningún problema, mira, la hacía a la señora que después hablaban, hueón, le dice, La único que sería, hueón, que te quedaras ahí a dormir con nosotros, pero, ¿cuál es el problema, por, si es mi comadre y mi compadre, que es pura confianza, pues, hueón, puta, y allí en el momento que se pusieron a hablar hasta las tres de la mañana, el hueón, con el tachón de café, no tenía ni sueño el hueón, y los otros hueón, los otros así, y les contaba, hueón, y les contaba, hueón, y les contaba, hueón, y los otros, hueón, Oye, vamos a acostarnos, hueón, puta, ya se van a acostar, aquí voy a cortar el chiste más largo que la cresta, el chiste, que se van a acostar, ¿eh? Es buena balada más que el profesorosa, hueón, más, pues, hueón, más, puta, así que ahí se fueron a acostarte y entonces empieza el hueón, a ver, Como ustedes quedan, a ver, mi amor, usted se va a colocar acá, yo aquí en el medio y mi compadre acá, ¿para qué la dormís vos? Yo cargo para el lado izquierdo, ah, entonces, mi señora, ya, puta, y empiece a hacer, no hay tanta alternativa, no, 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 Pensó incluso ponerlo al revés al hueón, con las patas, con las patas, claro, dijo, ni cagando este hueón, tira la mano, no, hueón, no, y sube el olor a coco también, Le queda, le queda, le queda muy cerca a la hueón, no, puro, puro arreglino, estoy vuelta a la cama, dijo el hueón, qué miedo esta hueón, Ya, la hueá que al final, por eso es que lo voy a cortar, se arreglan los tres hueones, ya, no vamos a ni siquiera decir cómo se pusieron porque no interesa el chiste esa hueá, ya, A lo mismo, entonces no vamos a hacer un análisis, que ustedes llegan a pensar a dónde se quedó, por qué se quedó, y después les cuento el final, me dicen, no, no, no ha resultado porque el hueón estaba allá, no, no quiero, no quiero esa hueá, Ya, lo vamos a contar así, y en la mañana despiertan los tres hueones, se van a tomar desayuno, ya, y el hueón entra a la cocina y le dice, compadrito, le dice, quiero decirle a una hueá, Usted sabe, entre nosotros, alta confianza, tu señora hueón, me agarró la corneta toda la noche, Un momento, si tienes doble final este sitio, me agarró la corneta toda la noche, no, ese era yo, si no es tanto la confianza, compadre,